La superación de una pareja conyugal, una noche se hace encadenar un terrible caos, mi hijo, no, mi hijo sufre de epilepsias, epiléticas, mi amor, pero que dices eso, no, es que estoy yo acá, cuentas conmigo, no, no, es que no nos entendemos en un hogar, Dios mío, no, no, no se entiende en un hogar, no nos podemos entender muy bien, mi amor, pero cuentas aquí conmigo, aquí estoy yo, mi hijo puede salir adelante también contigo, no, este insecto me va a matar, no, la verdad no puedo más, mamá, 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 los ataques me dieron, mami, mami, no pelees más con mi papá, aquí estoy hijo mío, tranquiles, su papi está aquí con nosotros también, sí hijo, no se preocupes, aquí está también su papi, siempre va a estar contigo, no la vamos a dejar solito, tranquilo, mi amor, pero mami, papá, yo no quiero que ustedes dos se separen, yo quiero seguir con ustedes, tranquilos, acá los tenemos los dos, nunca salen separar de nosotros, días después, llena el teléfono, aló, sí, ok doctor, yo a mi hijo, sí señor, al hospital, ok doctor, le hacen otros nuevos exámenes, correcto doctor, bueno, vamos hijo al hospital, vamos a que su mami y su papá, vamos a ver qué es lo que tienes que hacer, los ataques se pide, pero pueden seguir, doctor, ¿cómo sigue mi hijo? su hijo sigue muy bien, ah, bueno, correcto, hay que hacerles otros nuevos exámenes, bueno, señor, vamos a dejar unos días de observación, como ustedes se pueden llevarlo a la casa.